Cajota García Top Presenta Top 7 Cubanas Más Famosas de las Telenlovenas Mexicanas Comenzamos Número 7 Ailín Mujica Ha actuado en Telenlovenas como La Dueña de la Caranday y la Ledera Número 6 Jackie García Ha aparecido en Telenlovenas como Que Pobre Tan Rico Torea Soy Eva Y Una Familia Con Suerte Número 5 Miley Marine Ha aparecido en diversas Telenlovelas Como Hasta Que Tinerón Nos Separe Que Bonito Agor Y Dos Hogares Número 4 Libby Abrito Ha actuado en Telenlovelas como De Que Te Quiero Te Quiero Abismo de Pasión Y Muchachas Italianas Vienen a Gastarse Número 3 News Camargo Ha aparecido en Telenlovelas tales como La Mujer de Judas La Emperatriz Fuego en la Sangre Y La Fea Más Bella Número 2 Luis Vega Ha aparecido en Telenlovenas tales como Amorcito Corazón Sacatillo Un Lugar en Tu Corazón Tormenta en el Paraíso Y Duelo de Pasiones Número 1 Raquel Homedo Con Una Amplia Red Artística Actuada en Novelas como Esmerata Teresa Y Abismo de Pasiones Si el video te gustó Dale Like Y Suscríbete Déjame en los comentarios Si me faltó tu actriz favorita O no está en el lugar que merece No te olvides pasar a ver El video de los actores cubanos Más Famosos en México Y comparte este video Por tus redes sociales Para que llegue al máximo de personas Y nada más Yo soy Kajota García Un beso Chao Un beso